hola amigos de la ranita bienvenidos a un vídeo especial que vamos a hacer hoy con motivo de el sorteo de bonoloto celebrado ayer día 28 de enero y de la combinación que resultó ganadora porque pues porque es una de esas combinaciones que nosotros recomendamos a nuestros clientes que no hagan nunca cuando hagan sus apuestas de bonoloto primitiva gordo o euro millones y vamos a ver ahora mismo el motivo de ello aquí tenemos la combinación ganadora y el escrutinio del sorteo de ayer vemos que la combinación está formada por el 1 2 13 24 35 y 46 así a simple vista no son números consecutivos hay pares hay impares de la primera decena de la decena al 10 del 20 el 30 al 40 nada raro sin embargo en el escrutinio vemos que hay 10 acertantes de primera categoría y ojito 442 de tercera categoría de 5 aciertos y esto no es nada habitual de hecho es muy extraordinario normalmente en la bonoloto suele haber uno o dos acertantes de primera categoría cuando los hay quizá 34 se ve en alguna ocasión pero 10 es muchísimo y ya ni os cuento en los acertantes de 5 suele andar entre 50 60 70 pero 442 sólo hay que ver el premio que han obtenido 218 euros con 5 aciertos normalmente debería de rondar entre 1000 1500 euros el de primera categoría si hubiera habido un acertante que es lo habitual se hubiera llevado 672 mil euros y al haber habido 10 se llevan 67 mil desde luego no va a ser una bonoloto que retire a nadie está del día 28 de enero y os preguntaréis cómo es posible esto pues quizá en ese papelito del sorteo no se puede ver pero si lo trasladamos al boleto de apuestas vemos que en la columna número 1 está la combinación ganadora 1 2 13 24 35 y 46 y se trata ni más ni menos que de una diagonal y lo vemos que la juega muchísima gente este tipo de combinaciones en diagonal vertical y horizontal son muy habituales pensamos que cuando lo hacemos somos muy originales que si toca esta no le va a tocar a nadie porque a nadie se le ocurriría pues muchísima gente hace la diagonal y luego esos 10 pusieron el 1 como el sexto número otros habrán puesto pues como vemos en la segunda columna 47 46 cualquier otro en la sexta columna vemos cómo quedaría los que han acertado 5 y el complementario que también es una diagonal con un número central también por eso es muy habitual y seguramente la mayoría de los de 5 y el complementario habrán sido con esta combinación y es que muchísima muchísima gente hace este tipo de apuestas estamos más que acostumbrados a ver boletos pues como este por ejemplo aquí tenemos un perfil de etapa del tour de francia el puerto de primera el puerto de segunda y el final de etapa en un puerto de tercera con sus bajaditas y sus llanos esto que parece que nadie se le ocurriría hacerlo lo hace mucha gente si te toca esta combinación cualquiera de ellas corres el riesgo de que haya muchos acertantes y lo suyo es que amigo mío si vas a pillar una de seis en la vida bonoloto primitiva o de 1 millones lo suyo es que por lo menos te retire y ayer nadie se ha retirado con el premio de bonoloto así es que a pesar de que fue la columna ganadora y que bienvenidos habrán sido los 67 mil euros para los ganadores desde aquí os decimos que estas combinaciones no las hagáis nunca suerte raneros